En junio del año 2017 se llevó a cabo la inauguración de la planta asfáltica ubicada en Paso Real en Buenos Aires de Punta Arenas. Sin embargo, esa estructura nunca se utilizó y más bien el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rolfo Méndez, dijo que se cerraría. Con respecto a este tema, el presidente de la República, Carlos Alvarado, se refirió durante la visita que hizo a Pérez Celedón. Indicó que se están analizando propuestas como el traslado a las municipalidades para que se hagan responsables de esa estructura o bien si se hacen alianzas público-privadas. Considero que es una infraestructura existente. Lo que ha mencionado el ministro de Obras Públicas y Transportes es que el funcionamiento desde el MOP no es el más eficiente, más bien resulta más caro y necesitamos entender con las municipalidades de la región si ese traslado de funcionamiento a las municipalidades es viable para que se pueda gozar de ese asfalto, sobre todo para la red cantonal y también las alianzas público-privadas que se puedan generar para echar mano de esa inversión hecha. El compromiso del Gobierno de la República es aprovechar los recursos ya existentes para la mejora de los caminos cantonales y la mejora de los caminos de la región. Ese es el compromiso que tenemos. Al inaugurarse la planta se indicó que se iban a resolver las necesidades que tenían las municipalidades de Pérez Celedón, Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires y Cotobrus, para que de esta manera pudieran comprar asfalto a precio de costo y así poder asfaltar los caminos de sus cantones.